Cuando llegan al departamento entonces ven que en una de las habitaciones está la chica efectivamente sin vida, con una serie de heridas por laceración en todo el cuerpo, es decir, por cuchilla está envuelta en una sábana blanca y está en medio de una especie de altar En determinado punto empieza a tener problemas con el gobierno de Estados Unidos tanto así que decide traerse a todos sus feligreses a Brasil, a la Guyana Este caso se remonta a dos chicos que entran al departamento de policías del distrito y reportan que hay una persona fallecida en su casa No dan mayores detalles, estaban como en un estado muy alterado, casi de shock exactamente Hola a todos, bienvenidos sean al Anti-Podcast Hoy les vamos a contar la verdadera historia de la película El Maleficio Cass, ¿ya viste la película? ¿Qué te pareció? Sí, ya la vi, me parece bastante interesante No es la mejor película de terror que he visto, pero es buena ¿Nos podrías más o menos contar de qué va la película? Claro, se trata de una chica, la cual es youtuber, junto a dos amigos más Ellos viven en Taiwán, estos dos amigos son primos y son invitados a su casa, a sus familiares, a un poblado lejano Que se dedican como a hacer videos de terror, ¿no? Más o menos como nosotros Justamente El punto es que llegan a este lugar que está más alejado de la civilización y los ven muy extraños La chica se saca de onda, sabe que son familiares de sus amigos, pero incluso desde que llega los ve haciendo señas extrañas No la quieren ahí, le dicen específicamente que solo es para familiares, que ella no debe de estar ahí Sin embargo, hay una viejita que la mira y le dice, necesito ver su mano de esa muchacha Ella ve su mano y le dice, sí, sí se puede quedar Hacen una especie de acuerdo y dejan que la chica se quede Sin embargo, ella no se sabía embarazada La dejan formar parte del ritual y ya en uno de los múltiples rituales que tienen durante la estancia Que permanecen ahí, tratan de ofrecer el bebé que ella lleva Por cierto, nadie más sabe que está embarazada Sí, es como un misterio, ¿cómo sabía que estaba embarazada? La viejita sabía que estaba embarazada justamente En eso se enteran y se arma ahí un poco esta parte, ¿no? A grosso modo, ellos son una secta Incluso en su pedazo de terreno tienen un túnel Una especie de, sí, de túnel Donde guardan una figura de su diosa Y a esta diosa supuestamente le tienen que hacer sacrificios Incluso sacrificios humanos El punto es que empiezan a morir varias personas Durante esta estancia en la que están ahí Y la cosa se empieza a poner cada vez más turbia Tan es así que la chica regresa como puede por sus medios a la ciudad Pero ella regresa maldita Incluso también la bebé que nace después También está maldita Y ven cosas, escuchan sonidos Y pues bueno, así inicia la historia Pues resulta que esto tiene un componente real Cabe aclarar acá que todo lo que voy a contarte ahorita Tiene muchas versiones Hay mucha información Pero a la vez de que hay mucha información Es muy limitada O sea, te cuentan un caso en cierto medio Pero es muy limitado Y la verdad es que muchas veces son medios no confiables Entonces te voy a contar dos versiones que hay Que a mi punto de vista son las más creíbles O por lo menos Las que tienen cierta evidencia en los medios locales Para empezarte esta historia Tenemos que situarnos en Taiwán Taiwán recordemos que es una isla Es un país que está muy cerca de China Por lo tanto muchas de las tradiciones de Taiwán Vienen de China De hecho se calcula que más o menos Hay medio millón de aborígenes en Taiwán Te voy a contar que de hecho Hay dos grupos étnicos muy importantes Que son los Yuan Shumin y los Gao Shan Sabemos que estos grupos culturalmente son politeístas Es decir, creen en diferentes dioses al mismo tiempo Y a cada uno suelen darle cierta importancia Y cierto ritual Además hacen muchos tótems Aquí te voy a mostrar No sé si conozcas los tótems Son en diferentes culturas Incluso nosotros también en la cultura maya En la cultura azteca tenemos tótems Pero para estas tribus en particular Son figuras de adoración Son figuras además que ellos tallan en madera En piedra Y que tienen una connotación muy importante Con el linaje familiar Es decir, ellos crean su tótem Como en la película justamente recordarás Que era la madre Buda Que era esta entidad capaz de poseer a las personas Era una entidad muy agresiva Y bueno, los tótems en general Más bien son una figura de protección Y también de identidad familiar Además, algo que comparten estas tribus de aborígenes Es que realizan muchos rituales Un poco a mi punto de vista oscuros Porque son sacrificios de animales Y lo que me parece oscuro No me alarma este tipo de prácticas Entiendo que es parte de la cultura Pero la justificación es, por ejemplo Para tener un buen día de fortuna Para tener un buen clima en el día Son cosas muy banales, quiero pensar Sí, o sea, entiendo que el choque cultural es muy amplio Porque evidentemente estas culturas vienen de... Son antiquísimas Son de oriente E incluso muchas de las inscripciones que vienen del sánscrito Que el sánscrito es una de las lenguas más antiguas Si no es que las lenguas madres indoeuropeas más antiguas De las que se tienen registro Entonces sí entiendo que es un contexto muy distinto al nuestro Pero sí, ahora que en 2022 Se siguen llevando a cabo esas prácticas Sí me parece un poco cuestionable Teniendo en cuenta estos datos culturales Y creo que son pertinentes para el caso Y para entender un poquito la película Vemos los tótems que sí se utilizaban en la película Vemos que hay muchos rituales Mucha magia que se utiliza en aquellos lugares también Te voy a contar que más o menos entre 2004 y 2006 Hubo muchas desapariciones en Taiwán Taiwán resulta que es este país que se divide en regiones Y a su vez estas regiones se dividen en distritos Tenemos que entre el distrito de Xinjiang Y el de Suojín Se reportaron más de 24 desapariciones en ese tiempo Casi siempre eran de jóvenes entre 19 y 24 años de edad Como los chicos de la película Como los chicos de la película, justamente O sea, sí Los que realizaron la película Nos cuentan que no hubo un caso en especial Que ellos dijeran Vamos a llevarlo a la pantalla grande Como pasó con el caso del conjuro Por ejemplo, ¿no? De la finca del señor Arnold Sino vemos que son diferentes casos en los que se basaron Y además mucho tema cultural Para mí la película fue un poco de referencia a eso Entonces se dan estas desapariciones Entre estos años, te repito, los distritos que son Xinjiang y Xuanzying Y si tú te fijas, aquí podemos triangular el mapa Aquí tenemos la zona de Xuanzying Y aquí tenemos la otra zona Que está justo al norte Y en medio de estas dos está este distrito Que se llama Kaohsiung Todo este distrito de Kaohsiung Es donde sí hubo un caso real En 2004 Perdón, 2005 Muy interesante Este caso se remonta A dos chicos Que entran al departamento de policías Del distrito Y reportan que hay una persona fallecida En su casa No dan mayores detalles Estaban como en un estado muy alterado Casi de shock, exactamente Cabe destacar que eran dos chicos Era uno más grande que el otro en edad Y uno de ellos Que fue el más joven Dice Nosotros le quitamos la vida Pero no fue culpa nuestra Ellos así lo querían La policía distrital Obviamente se alarma muchísimo Y los chicos deciden dar Pues toda la información De dónde está el cuerpo Que ya lo pueden ir a verificar La información que les están dando Y llama la atención Cómo es que ellos se van a entregar Tan fácilmente Sin poner ningún tipo de resistencia Vamos, es un caso Ni siquiera que se conocía Sino que ellos van y se entregan A pesar de que estos chicos Llegan y dan toda la información Y se entregan con total facilidad La información exacta De la dirección Nosotros no la tenemos Sin embargo Sabemos que Aparentemente Fue en una especie de colonia Que se llama Lane Y bueno aquí te muestro Un poco que me pareció curioso En el caso del caso Como estamos aquí en Lane Si te fijas Todos los departamentos Todas las construcciones Están muy juntas Eso es como una zona Un poco más pobre Digamos Sin embargo Acá tenemos la zona Un poquito más urbanizada Y es prácticamente El mismo estilo Todos los departamentos Quizás son más nuevos Son más nuevos Exactamente Pero todo el estilo Es muy pegado Finalmente Tienen que aprovechar El espacio Y comento esto Porque llama la atención Del caso Como es que fue Un Un crimen En el que alguien Perdió la vida Y los vecinos No se dieron cuenta Claro Nadie se dio cuenta Y además Hacían prácticas Bastante Peculiares Ahí te va Cuando llegan Al departamento Entonces ven que En una de las habitaciones Está la chica Efectivamente Sin vida Con una serie de Heridas Por laceración En todo el cuerpo Es decir Por cuchilla Está envuelta En una sábana blanca Y está en medio De una especie De altar Y digo que en medio De un altar Porque había también Velas Con inscripciones No sabemos que digan Esas inscripciones Y una serie De tótems Como te mostré En las imágenes Estas figuras Tan importantes Y a las que se les rinde Adoración Empiezan a escuchar Los policías Un pequeño ruido Como de murmullo En una habitación Contigua Va en esa habitación Y estaba cerrada Por dentro Intentan abrirla No pueden Y terminan Derrumbando la puerta Y adentro Estaban Tres personas El padre De la chica La madre de la chica Y un hermano Y eso lo sabemos Porque lo reportan Tanto en las fotografías Que estaban ahí Fotografías familiares Como los propios chicos Que estaban en la comisaría Los otros dos chicos Los que estaban en la comisaría Como te digo Que eran los otros dos hermanos Fueron los que revelan Que rendían culto A diferentes dioses Eran parte de una secta Y habían sufrido posesión Toda la familia Había sido poseída Por diferentes demonios Y a través de estos demonios Habían tomado La decisión Habían tomado La orden De quitar La vida A la hermana mayor Que era la chica Que estaba En el altar Entonces Digamos que fue Una especie De sacrificio Diagonal Exorcismo Por decirlo De alguna manera Yo es justo Lo que pensé Y es que No sé si recuerdas O has escuchado El caso De las monjas Endemoniadas De Ludon Es un caso Muy famoso Esto más o menos Ocurrió Antes de los 1630 Y es un pueblo En Francia Era un convento Y resulta que Todo un grupo De monjas Un grupo Te hablo de un grupo Muy grande Era un convento Literalmente Esto es un caso real Y todas las monjas Empiezan a tener Convulsiones Al mismo tiempo A hacer blasfemias Justo adentro Del convento Y de esto Hay registro Incluso histórico Ya hay una explicación Un poco Que si es Histeria colectiva Exactamente O incluso Si fue una estrategia Política Por ya el contexto Que había en esa época Sin embargo No es el único caso Hemos visto también Casos de personas Que en grupo No se levantan No le responden Las piernas Entonces La explicación Que ya llegaremos A las teorías Un poquito más adelante Si podría ser justo esa De un caso De histeria colectiva Sin embargo Llama la atención Que rendían culto Y creo que La película Hace un énfasis central En el tema De la sugestión Que uno mismo sufre Tú te sugestionas Con esta idea El poder de la mente Si porque la chica Perdón que te interrumpa Va al psiquiatra Incluso estuvo en tratamiento Psiquiátrico Por mucho tiempo Y constantemente En la película Se ve la toma De la psiquiatra Hacia ella Donde le dice No tienes que pensar Este tipo de cosas No te dejes sugestionar Es tu mente Recuérdate que Esta es la realidad Etcétera Si y justo lo comentábamos En capítulos anteriores Como una persona Incluso con un trastorno Esquizoide Podría pensar Que si hay algo ahí Y para ellos Esa es su realidad Ahora No conocemos También mucho De la cultura Me puse a estudiar Un poco del tema Si hay muchas diferencias Con la película Digo hasta Hasta donde llega Mi conocimiento En el área De la cultura China Es que Hay figuras Y eso diverge Un poquito De la historia Original No se revela En la vida real A que deidad Se le dedicaba Este culto No se revela Sin embargo Se piensa Que las desapariciones En estos distritos Se relacionan Con esta misma secta Vale Hay otra segunda teoría Otro segundo caso En el cual Supuestamente También toman inspiración A mi me gustaría Que los que están Escuchando esto Llegaran también A entender Que fueron diferentes Inspiraciones No es nada más una Entonces habrá Quien diga La historia Más apegada Bueno Hay diferentes Esta particularmente Es de una revista Que muchos la han de conocer Se llama Muy interesante Es una revista Que si no es De rigor científico Pues Se acerca Se acerca Si es una ciencia Bastante accesible Vamos a decir Y dice esto Quizá La más popular De estas teorías Fue la secta Chen Tao Que significa El sendero verdadero Fundada en 1993 Por Hong Min Chen Este grupo Creía Entre otras cosas Que el planeta Había atravesado Cinco tribulaciones Y que Dios mismo Había rescatado Las almas De los sobrevivientes En platillos voladores Sus integrantes Incluso Esperaron Un holocausto nuclear En 1999 Que causaría Que su máxima deidad Regresara a la tierra Con su nave espacial Esto no se tu que pienses A mi me parece Ojo Nos podemos incluso reir Suena chistosón Pensar en que la gente Si hable de Vienen en platillos voladores A salvarnos Etc Pero no es el primer caso De esto Se ha visto Incluso muertes De niños Por sectas Que piensan En cosas así Hay un caso El caso de John Johnstown ¿Nos puedes contar Un poquito más o menos De que iba? Si claro Fue una secta religiosa Que se fundó En Estados Unidos Más o menos Por la década De los 70's El fundador Fue Jim Jones Y pues bueno Tenía ideas Muy radicales Estaba a favor De por ejemplo El Ku Klux Klan También creía En este tema De los ovnis Que iban a venir En determinado momento A rescatar a la humanidad Etc En determinado punto Empieza a tener problemas Con el gobierno De Estados Unidos Tanto así Que decide traerse A todos sus feligreses A Brasil A la Guyana Desde Estados Unidos Desde Estados Unidos Justamente Ahí se establecen Incluso es ahí Cuando se Se establecen En el pueblo De Johnston Por el nombre Del señor ¿No? Y ahí se vivió Pues prácticamente Un infierno Estaban bajo Las reglas De este señor Era un punto En Brasil Donde no había Pues más civilización Las leyes De Brasil Digamos que Ni siquiera Le tocaban A esta región De tan apartada Que estaba Y ahí el señor Pudo hacer y deshacer Al final Empiezan a Rastrearlos Desde Estados Unidos Mandan Personas Para que investigaran Las condiciones Bajo las que se vivía En este lugar Había personas armadas Se drogaban Y es que Familiares De estas personas Que si se fueron Se quedaron muy alarmadas Porque un poco Si les hacía ruido El discurso De esta persona Y finalmente Muchos se quitaron La vida En efecto No tenían forma De comunicarse Eran otros tiempos No tenían datos De sus familiares Cuando este señor Ya se ve muy apretado En ese momento Empieza a decirle A todos sus feligreses Que el momento Ha llegado Y que deben De quitarse La vida Imagínate Tanto es así Que ha sido La El evento Más fuerte De más muertes Colectivas De este tipo De autoquitarse La vida Si ves las imágenes Y son de terror O sea ves un Decenas de cuerpos Y de niños Incluso Sí también Justamente esto Que estuvimos platicando Del caso de Jonestown Me hace sentido Con este caso O sea Si nos parece Muy distante Porque culturalmente Es muy diferente Nos enseñaron a temerle A imágenes Como el diablo Por ejemplo Los demonios Pero figuras De este lado De este lado De occidente Pero de aquel lado Tienen otra cultura Sin embargo La parte psicológica De la segunda teoría Por ejemplo Que suena la más exagerada Fuera de lugar A mi lo que me causa temor No es la idea De los ovnis Viniendo por nosotros Y salvándonos Lo que me hace mucho ruido Es el poder De convencimiento Que tienen Muchas personas Psicópatas O sociópatas A un nivel Sumamente peligroso ¿Cuántas personas No murieron Por este caso Por ejemplo O que tu propia familia Te quite la vida Por un ritual Me parece sumamente Escalofriante Que el mal No esté en un demonio Esté en nosotros En nuestra decisión De ser Malas personas Y de causarle El mal A una persona Bueno Miguel Me parece que con esto Terminamos la historia Del día de hoy Les invitamos a ver la película Pueden pasar una Buena noche de terror También les invitamos A que nos dejen Una propinita Aquí en YouTube A que le den un me gusta A este video Y que lo puedan compartir No olviden que El canal se mantiene Gracias a sus propinitas Y a sus suscripciones Y al primero Que deje su propinita Y nos diga Qué video O qué tema Les gustaría Le vamos a dar gusto Nos vemos en el próximo video Chao